Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez su primo corazón roto Dice algo como... Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú y yo No quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son más frías cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar Y aunque quieras dudar No mentía cuando te decía tú y yo No quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Te dijeron Que yo ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte No sé por qué Hijao de mi Chica, ayúdenme arriba Chica, ayúdenme arriba Chica, ayúdenme arriba No sé por qué ¡Suscríbete! 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 Rompeme el corazón Sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón ¡Ey! Como siempre, lucra la conga Y que perdona bien las manitos tan rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Y si sueñas conmigo pedime perdón Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Yo me cuento también Que pasaran los años a la par mía Que pasaran los mileros te abandonaran Me cuento la par mía Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonar, de perdir la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso, un grande verano Los arriba Mi amor, cosa Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Juanita Que lo cumpla feliz Oh, 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 oh Voy a florellenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasada y la tiembla La tela y la no inventan Pero cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Ah, 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 ah Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Que lo cumpla Juanita Que lo cumpla La pasada y la tiembla La pasada y la tiembla Que lo cumpla Que lo cumpla Con la pierna y la tiembla Que lo cumpla La pasada y la tiembla Gracias.